Nosotros en medio de la pandemia Donald Trump tomó las medidas más crueles y asesinas contra Venezuela. Y nosotros, aquí duro, aguantando, resistiendo, golpeando, luchando, avanzando en todos los temas. Sin lugar a dudas, el bloqueo gringo ha ocasionado y ocasionó una situación dificilísima de desinversión. Por la falta de ingresos, de pauperización del salario, por la falta de ingresos. Y nos hemos tenido que defender con el carnet de la patria, con los bonos por aquí, por allá, defendían, defendernos. Sin lugar a dudas, el bloqueo gringo, las sanciones y la persecución generó un impacto brutal en la vida social del país. El objetivo de ellos era apretar y ahorcar y ahogar a los venezolanos. Y que los venezolanos se voltearan y dijeran, el culpable es la revolución, es maduro. La gente se obnubilara, se confundiera en el dolor, en la necesidad. Y hoy podemos decir que no lo lograron en lo fundamental, pero sí lo lograron con algunos venezolanos y venezolanas. Que bueno, andan por ahí descontentos, molestos, decepcionados, con rabia inclusive. Porque el hombre y la mujer de a pie está atendiendo sus asuntos todos los días. Y de repente ve que se le deteriora la vida. Y no tiene quizás los elementos para hacer un análisis, decir, el objetivo de los gringos es deteriorarnos la vida. Para que nosotros abandonemos el camino de la independencia y de la dignidad nacional que nos dejó Chávez. Y hay gente que se cansa también. Habemos los que bajo ninguna circunstancia nos confundimos, nos cansamos, ni nos rendimos. Y aquí llevamos el puerto de la patria. Aquí llevamos la fuerza de la patria y la fuerza de la revolución victoriosa. Es verdad, Ricardo, Karina, Cilia, María Leona, Salazar, es verdad, los efectos perversos criminales de las sanciones, del bloqueo, es verdad. Pero así como eso es verdad, también es verdad que algunos dirigentes con responsabilidades concretas, como gobernadores, como alcaldes, como ministros, han sido víctimas de otro bloqueo, que es peor aún, el bloqueo mental, el bloqueo mental. Y se han alejado del pueblo, han dejado de escuchar al pueblo, se han encapsulado en sus oficinas. Y cuando vienen las elecciones es que salen a buscar los votos. Ah, el bloqueo del corazón y de la mente, la indolencia, la incapacidad, la corrupción, la ineficiencia, es peor que el bloqueo gringo, así lo digo hoy, primero de diciembre del año 2021. El bloqueo mental, el bloqueo del corazón, la indolencia, la incapacidad y la corrupción, es peor que el bloqueo gringo. Porque hay muchos problemas, hay muchos asuntos, compañeros, compañeras, compatriotas que me escuchan, que se resuelven con un poquito de trabajo, de atención, de amor, que se resuelven, ustedes saben cómo, con el gran poder que hay en esta tierra, que es el poder del pueblo, el poder popular. Por eso yo te pido, Karina, y le pido a todos y a todas, aquellos que han sido electos como gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, en los consejos legislativos, en los consejos municipales, ahora que tienen la responsabilidad que el pueblo les dio, ahora es cuando se pone a prueba su amor por el pueblo. Por eso yo te pido, que aquí en Aragua, hagas un sistema de gobierno, para gobernar obedeciendo al pueblo, gobernar con el poder popular, gobernar desde el poder popular, construir el nuevo poder del pueblo, desde el socialismo bolivariano, desde el socialismo bolivariano, construir un nuevo sistema de gobierno, lo insistiré una en mil veces, un nuevo sistema de gobierno, gobernar con el pueblo, que rompa el esquema de la democracia burguesa, representativa, con el pueblo todo, sin el pueblo no somos nada, con el pueblo todo, el pueblo es capaz, el pueblo sabe lo que falla y por qué falla, lo sé, el pueblo sabe los problemas que hay y por qué los hay, y a veces ponemos un muro entre el reclamo popular, la exigencia popular, la crítica popular, y nosotros, si algo yo puedo en nueve años decirle, es que en nueve años, jamás he dudado del concepto del poder popular, jamás he abandonado la fuerza del poder popular, siempre he confiado en el pueblo, en las peores circunstancias que me he tocado vivir, he confiado en ese pueblo, en su capacidad de resistencia, en su capacidad de reflexión, en su conciencia, y hay que confiar siempre en el pueblo, y tener el buen tino, de construir sistemas de gobierno verdaderamente populares, Karina, ese es el camino, gobernadora, querida gobernadora, suena bonito, ¿verdad? querida gobernadora Karina, siga cantando las verdades, vaya con el poder popular, es más, me atrevo a hacer una sugerencia, entre el conjunto de sugerencias y propuestas para los nuevos planes, la dirección colectiva de la revolución en Aragua, se reúne y planifique, me atrevo a sugerir, así como tenemos un 1 por 10, para coyunturas electorales, mantengamos el 1 por 10, para escuchar al pueblo, cuáles son sus exigencias, cuáles son sus demandas, y para gobernar con el 1 por 10, en la base, con la base, y desde la base, ahí tenemos, todo el mundo tiene su 1 por 10, bueno, multiplíquenlo, agrandenlo, creen sistema, para escuchar, no solo ir físicamente, que hay que ir, a las comunidades, como dicen por ahí, el ojo del amo, engorda el ganado, el ojo de la gobernadora, resuelve los problemas, atiende los problemas, junto al pueblo, con una buena planificación, de las prioridades, los problemas reales, y buscar soluciones, junto al pueblo, junto al poder popular, hay otra forma de gobernar, si, la forma en que gobiernan, los burócratas, que se encapsulan, con un grupete, un grupito, de jaladores de mecate, que los rodean, y le dicen, usted es lo mejor que hay en el mundo, usted, bueno, se dejan engañar, autoengañar, por adulantes, y apuñalean, la fe y la confianza, del pueblo, en su patria, y en su revolución, y le abren el camino, a la demagogia, a la mentira, a la antipatria, tenemos estos años, para la construcción, yo sé, lo veo en tus ojos, Karina, ha surgido, de las propias bases, del pueblo, la revolución, te abrió las puertas, con el apoyo del pueblo, y hoy eres la gobernadora, del estado de Aragua, te puedo decir, en lo personal, y en lo político, cuenta, con todo el apoyo, del gobierno revolucionario, de Nicolás Maduro Moro, todo el apoyo, para Karina, gobernadora, todo el apoyo, para el estado de Aragua, y en unión perfecta, cívico, militar, vayamos hacia la nueva prosperidad, vayamos hacia el nuevo estado del bienestar, vayamos hacia una recuperación, gloriosa, y grandiosa.